Si somos amigas sin amor, que esperas la vida, con una amiga de ilusión, con todos los hermanos. No te cantes, pero esa monca se va a acabar, porque la justicia es agua casada. Podemos bailar sin tener alas, podemos bailar sin tener bocas, podemos bailar sin tener pies. Y todo al revés, y todo al revés, y todo al revés, y todo al revés. Nadie no lo trajo, así que tú más suscríbete.